Con aproximadamente 3 segundos para darle like a este video Si no te romperás todos los huesos del día de hoy ¿Están listos? 3, 2, 1 ¡Dale like por favor! ¡Pum! ¿Qué? ¿Qué pasó? ¡No! ¡No otra vez! ¡No! Y bueno, en este momento la única salvación creo que es Que te suscribas al canal ahora mismo Para poderme recuperar de todos mis huesos rotos ¿Están listos? Suscritos todos ahora 3, 2, 1 ¡Pum! Gracias y sin más que decir Y ya le hayas dado like al video ahora mismo Para que no te rompas ningún hueso Comencemos este video ¿Qué rayos está pasando aquí? ¿Y con quién estoy el día de hoy? Madre mía, ahí es el punto ex ¿Sabes quién es? Coméntalo ahora mismo Y bueno, ve nada más la vista ¿Y saben a qué venimos el día de hoy? ¿A rompernos los huesos? Ok, ¿estás listo? ¡No! No baches, ¿qué voz tiene? Vamos a lanzarnos y rompernos todos los huesos 3, 2, 1 ¡Toma la... ¡No baches! Vamos, 3, 2, 1 ¡Caída! ¡Pum! Ok, no fueron tantos Estamos bien, aún nos podemos mover Solamente fueron 10 huesos Nada mal, eh, nada mal, eh, nada mal Pero ahora quiero que vean esto Tan, 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 hasta allá arriba Tenemos que subir, ¿qué les parece? Si lo hacemos ahora mismo No manches No puede ser No manches todo lo que había subido Vean eso Y todavía más por acá Y me acabo de caer No, lamentable Vean todo lo que subí Tardé horas y horas Vean esto, eso lo llaman helicóptero Volarín Vaya, esa es la del helicóptero Nunca falla, estás bien ¿Qué? ¿90 huesos nada más? Eso es demasiado loco Vean hasta dónde estamos Ahora tengo que subir otra vez Hasta ahí arriba He logrado subir otra vez Vean todas esas escaleras, ahora sí Vamos a lanzarnos, creo que al mar voy a intentar caer Justamente en ese, ya te lo ven Vamos a intentarlo ahora mismo No manches Agárrate Porque la caída va a estar demasiado poderosa ¿Quieren ver el helicóptero? No, no, no voy a caer en el agua Por favor, prepárense para el impacto más fuerte de su vida 3, 2, 1 Bueno, la verdad es que falta un montón aún para caer Pero vean esto, se está armando el helicóptero Ahora Vamos ¿180 huesos? ¿180 huesos? ¿Cómo? Pero, pero, pero estaba hasta allá arriba 180 huesos rotos Al parecer tarda muchísimo más en romperse sus huesos Este personaje, pero bueno En este momento solamente me he roto una uña del pie Increíble Esto no se puede quedar así Miren nada más Donde nos encontramos Probablemente este sea mi final Donde me llega a romper mil huesos Ahora mismo Pero miren esto Hay un mini carrito aquí Vamos a subirnos Y bueno Vamos a saltar Nos ponemos en posición Ahí estamos Ahí estamos Tomamos la rampa Y vean esto Vean esto Cómo se ve Increíble No baches Me voy a poder romper todos los huesos Ahora mismo creo Vamos en picada Vamos cayendo Desde allá arriba No puede ser Se aproxima al suelo Vamos No seanme Suerte por favor 3, 2, 1 Vamos No baches 309 huesos rotos Vean cómo quedó Ah qué onda Ya se puncharon los neumáticos Vean cómo quedó el auto Y el personaje sigue intacto Pero ahora está pensando algo Qué tal que nos lanzamos Sin un auto Estamos en posición Hemos subido con más de 300 huesos rotos A lanzarnos justamente de aquí Oh no baches Nunca me debí haber hecho esto Vámonos No El golpe va a ser increíble Por favor Agárrense Bum 350 350 No Me he desviado del lugar Ahora sigo cayendo Tal vez voy a hacerle el helicóptero Sí Ahí va el helicóptero Eh Eh Solo 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 Se viene el golpe Más fuerte en la historia Ay Ay Vean esto La caída es increíble El golpe va a ser tremendo El golpe va a ser tremendo Agárrate Freddy A ver si seguimos cayendo gente Esperen un segundo por favor Se aproxima 3 2 1 Bum Bum Ok 589 Huesos rotos Oh my god Eso es muy loquísimo Ok perfecto Pero esto Aún no termina Aquí si nos vamos a romper un montón de huesos Verdad Vean esto Increíble Vámonos No Me lo he pasado por arriba No manches Voy a caer en el agua Al agua pato Agárrense todos 3 2 1 Bum Wow No rompimos tantos huesos 598 Ok Nada mal La verdad Nada mal Y vean esto Seguimos Aquí Ahora vamos a intentarlo Nuevamente Es momento de hacer un super truco ¿Estás listo? Claro que si Vamos A darle Por favor Que se logre Que se logre Que se logre Porque si no me voy a romper Todos los huesos Oh Oh my god Oh my god Ahí está Lo hemos logrado Excelente No Wow 620 huesos Sigue subiendo 630 huesos Pero lo logramos Pero esto Aún no termina Hay un super Ultra amigo Salto aquí Están preparados Para presenciar Esta ruptura De huesos Rotos 3 2 1 Adiós No gente Pum 630 630 Perfecto 635 640 650 Huesos Rotos Madre mía Wow Wow Vean esto Vamos directito A rompernos Absolutamente Todos los huesos ¿Cuántos creen Que me voy a romper Ahora mismo? Bueno vamos a averiguarlo Ahí estamos Les voy a ver un segundo ¿A dónde voy a caer? ¿A dónde voy a caer? Oh Ahí hay una plataforma gigante Vamos a intentar caer Justamente ahí Con el auto En cuatro ruedas Ay 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 665 Huesos Nada mal Nada mal Ay no manches No manches Vean esto Ya estoy hueco Ya me rompí por dentro No lo puedo creer Vamos a llegar a esos mil huesos Rotos Ahí está Ahora vamos En una caída gigante Solamente me funciona Un faro increíble Agárrense gente Por favor Que no le vaya a caer a nadie Que no le vaya a caer a nadie 780 huesos rotos Ok Nada mal Este Yo dejo el auto por ahí Yo me voy Y con ustedes El lugar Más 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 Y más Largo Y más Más grande De todo GTA V Wow Casi Ni siquiera se ve Pero bueno Voy a subir justamente por aquí Obvio si pudiera subir Ahí está Loquísimo Pero si tengo ganas De lanzarme Así que en ese momento Entramos por las escaleras No hay vuelta atrás chicos No gente Ya iba llegando Y me caí Oh no manches Rayos Oh No Increíble Ah no Ah Ah Que este no manches Iba a llegar Y me estoy cayendo Oh 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 No lo puedo creer Oh Auxilio Me estoy rompiendo Un montón de huesos Y esto aún no termina Por favor Me tengo que salir de aquí Ay no manches Oh no manches Oh Eso es todo Demasiado loco Bueno voy a subir otra vez Que tal Que tal Que tal Buenas tardes Buenas tardes Como están Como están Me da un hot dog Por favor Con capsule No Gracias señor Ay gente Esto no es bueno Esto no es bueno Vean esto Como que ya me siento malito Como que Oh no manches Vean esto Ya no me puedo mover bien Increíble Señores Fue muy un gusto Conocerlos Pero ahora En este momento Voy a hacer la caída Más grande De toda la historia Vean el precipicio Vamos A intentarlo Ahora mismo ¿Estás listo? No What ¿Cómo que no? Ahora mismo Dale tu like Para que tú nunca Te lances de un lugar Así Vámonos Ahora sí No manches Ok Por favor Respeto A Freddy A Glamrock Por favor Acalita tu fly Acalita tu war Prepárense Para el momento Más trágico De la historia El golpe Más fuerte La ruptura De huesos Más poderosa ¡Bum! ¡Wow! Ve la barra Ve la barra No manches Freddy ¿Estás bien? ¡Bum! ¡Wow! ¡No manches Freddy Se han roto Los mil huesos Increíble Y sin más que decir Recuerda que le debes Dar like a este video Suscribirte Al canal Ahora mismo ¡Bum!